Las diferencias entre México y el Vaticano son dejadas atrás. El pasado lunes el gobierno mexicano envió una nota diplomática a la Santa Sede donde manifestó su preocupación y tristeza por las recientes declaraciones del Papa Francisco, en las que el sumo pontífice asegura que un avance del narcotráfico en Argentina equivaldría a una mexicanización de ese país. El Vaticano explicó este martes que las palabras del Papa no pretendieron estigmatizar a México y reconoció el esfuerzo de su gobierno contra la violencia. Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores mexicano informó que el desacuerdo se ha resuelto. Se trata de la primera vez que un país latinoamericano protesta oficialmente contra comentarios del Papa y existen muy pocos antecedentes de casos en el que el Vaticano ha tenido que dar explicaciones oficiales.